Me parece que las elecciones del 2024 van a ser históricas, por una sencilla razón, que por primera vez vemos polarizado totalmente las posturas de una oposición que busca, con tres partidos que ahora son nada más una simulación de lo que fueron, PAN, PRI, PRD, pero más allá de los partidos hay muchísima gente a la que se quiere convocar para que sea la oposición más grande de toda la historia. No creo que lo consiga la candidata, pero sí las fuerzas que la rodean, porque tienen mucho poder en la sociedad, en las empresas, en las agrupaciones gremiales, etc., y sí puede lograr tener una votación numerosa. En cambio, del partido que ahora es gobierno, que es Morena, la candidata Claudia Shevon, contra el poderío de Xochitl Galvez, me parece que no hay comparación. Entre una y otra hay una gran diferencia, una gran distancia, pero los que acuerpan a cada una de las dos candidaturas tienen que ver una con la conservación al poder y la otra con el intento de impedir que llegue otra vez al poder el grupo de Morena. Entonces, eso va a dar muchos conflictos, va a haber mucha violencia, desgraciadamente, y se van a involucrar fuerzas de facto que no están ni en Morena ni en la posición de entorno a Xochitl Galvez.